Esa roca donde yo me escondo Esa roca es Jesús No confío de las cosas del mundo Él me guía con su luz Yo mi fe, mi esperanza, las tengo fundadas en Cristo En el cielo me ayuda, promete a mi lado estar No hay nada ni nadie en el mundo quien pueda moverme Pues mi vida descansa segura en la roca está Esa roca es mi Cristo Mi fe desvanece si dejo de lo a Él Esa roca es mi Cristo Yo sigo delante, pues siempre en su mano me sostendrá Esa roca donde yo me escondo Esa roca es Jesús No confío de las cosas del mundo Él me guía con su luz Yo mi fe, mi esperanza, las tengo fundadas en Cristo En el cielo me ayuda, promete a mi lado estar No hay nada ni nadie en el mundo quien pueda moverme No hay nada ni nadie en el mundo quien pueda moverme Pues mi vida descansa segura en la roca está Esa roca es mi Cristo Esa roca es mi Cristo Mi fe desvanece si dejo de lo a Él Esa roca es mi Cristo Yo sigo delante, pues siempre en su mano me sostendrá No hay nada ni nadie en el mundo quien pueda moverme No hay nada ni nadie en el mundo que pueda moverme No hay nada ni nadie en el mundo que pueda moverme Gracias.